Bienvenido, esto es... Drones del Sur Drones del Sur Servicio Integral con Drones Patagónicos ¿Dónde estamos, Cuso? En La Oveja Negra, en Chipoleti We've got to work it out I'm tired of hearing the excuses Your word don't mean nothing is useless We've got to work it out I'm tired of hearing the excuses Your word don't mean nothing is useless We've got to work it out Your word don't mean nothing is useless We've got to work it out I'm tired of hearing the excuses Your word don't mean nothing is useless Teníamos una nota pendiente Les voy a presentar a Andrés Ancao Es el dueño de Oveja Negra ¿Cómo anda Andrés? ¿Bien? Bien, todo bien, todo tranquilo Contame, ¿cómo surgió Oveja Negra? ¿La Oveja Negra? Bueno, en realidad La Oveja Negra surgió A través de la pandemia Porque nosotros somos sonidistas Y bueno, como veíamos que el tema de los eventos Estaba suspendido Bueno, se nos ocurrió esta idea Esto era un depósito Lo que se ve acá atrás Era un depósito de sonido Y bueno, se nos ocurrió la idea De hacer una pizza combinado con cerveza Cambio totalmente de rumbo Cambio totalmente de rumbo Del sonido de la noche A una noche un poco más familiar Una noche un poco más temprano Exacto, exacto ¿Y cómo te está yendo? ¿Cómo responde el público? En principio, digamos El público, el barrio responde bien Y trabajamos todos productos de calidad Digamos, eso creo que eso depende mucho Está bien ¿La pandemia duró más de lo que había que esperamos? Sí, sí, sí Igual yo creo que Sí, yo creo que era para largo Y va a ser para largo, digamos No solamente hay una familia atrás de esto Exacto Mucha gente, ¿no? Sí, hay mucha gente Yo analizando día a día Llego a contar como 35 familias Entre proveedores de fiambre Proveedores de aceituna Cajas, impresiones, diseño Las cervezas Las cervezas artesanales Las que vienen de afuera Las que vienen de acá Exacto, exacto Tal cual Tenemos cervezas artesanales De acá de la zona De Cipolletti Tenemos cervezas artesanales de Neuquén De Tierra del Fuego Ushuaia Una gran variedad Sí, sí, sí O sea que tuviste una logística muy importante Para armar la Oveca Exacto, exacto La Oveca Negra Che, ¿y cuánto cumplen años? En realidad nosotros arrancamos el 21 de septiembre O sea que 21 de septiembre para la primavera Decidimos arrancar Una fecha, bueno, especial para la primavera Exactamente Sí, sí, sí Así que ya, bueno, nada 21 de septiembre pasó volando El próximo 21 de septiembre seguramente Gran fiesta, gran Gran fiesta, gran Sí, sí, sí Torre, toneles y todo para Sí, 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 exacto Che, ¿dónde se puede ubicar la Oveca Negra? La Oveca Negra está en la calle Circunvalación 608 Sí Circunvalación y Tañinti Bañes Tañinti Bañes Sí Bueno, si vienen de parte nuestra Les cobras el doble Les cobro el doble No, 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 no La verdad que muy agradecido por el emprendimiento también de ustedes Este, por el apoyo que tenemos a la gente de la zona Y esto suma Si entre todos nos apoyamos Esto no La idea nuestra justamente era venir y empezar a conocer Sí Y a recorrer Chipoleti Sí Justamente los pequeños emprendedores Porque si bien vos sos un monstruo de la noche en el sonido Sí, en los eventos Tenés bastante trayectoria En esto sos un emprendedor novato Exacto O estás arrancando Exacto Entonces venimos a apoyar justamente Mirá, tengo un conocido que me dice La otra vez me decía Che, pero vos no sabés Nada de pizzas Dice, pero lo único que tenés Que tenés son muchos huevos Claro Bueno, esa es la pizza que vamos a hacer ahora La pizza de huevo Y hablar Huevo frito o huevo picado Huevo picado Bien ahí, bueno Yo tengo una noticia que darte Sí Yo soy maestro picero también Ah, pero vos ¿Qué tal? Yo te voy a No sé si la vas a hacer vos Si la van a hacer los cocineros No, no, no La chica, la chica Yo me voy a meter a la cocina Y me voy a poner a hacer la pizza de Drones del Sur Ah, bueno Perfecto Vos vas a hacer la pizza O tu gente va a hacer la pizza que ustedes quieran Sí Y después vas a hacer un video de reacción A ver cuál de las dos Porque no te vamos a decir cuál es cuál Sí, sí A ver si paso el desafío o no paso el desafío Perfecto Dale, me gusta, me gusta ¿Te parece? Me gusta, me gusta ¿Listo? Dale ¿Seguimos? Dale Mire dónde estoy ahora ¿Usted sabe tirar chop? No, ni idea ¿Quiere que le enseñe? Dale Yo soy maestro chopero también Sí Pero usted si piensa que esta pancita de comer no da Con algún ejercicio Yo le voy a enseñar cómo es la cosa Usted tiene que apoyar de costado Un ángulo para que salga despacito Porque si saca mucha espuma Esto no tiene gas No, no tiene gas Esa es para tomar falta Lo peor que se hace en la estación después me mata después al final Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en la estación chopera De oveja negra De oveja negra, por supuesto Tengo para tirar chop ¿Usted sabe tirar chop? No, ni idea ¿Nunca tomó chop? No, no Esta pancita es ejercicio, nada más Esta pancita es chopera, justamente Yo le voy a enseñar cómo es Usted quiere poner el vaso medio en diagonal Para que no salga toda la espuma Y con cariño Como si fuera el dedo del dron El mando del dron Claro ¿Sí? Usted va haciendo despacito Mire Muy despacito Y lo mete ahí Para que No levante la espuma Y empieza a salirse Y ahí corta Si chorrea un poquito Esto es como la propaganda Mire el chop que se va a tomar Claro Este es para usted Bueno, pueden venir acá oveja negra A disfrutarlo Por supuesto Y venís de parte de nosotros Que Te cobran más Te van a cobrar el doble De los que nos estamos chupando ahora nosotros ¿Se viene el desafío? Señor Mirá Casi tengo el delante El puerto Desafío oveja negra ¡Neeeee! Contra la urna del sur ¿Qué? Eso va a representar a la urna del sur Y va a competir para oveja negra Una chica me parece que es venezolana Que pasó a ser de tacos Pasó a ser no Arepas Arepas pasó a ser pizza Pero No sabe No sabe Que yo tengo más As bajo la manga Estoy en la chica Están preparando las dos estaciones Acá ya es algo Es un desafío internacional Porque es Argentina contra Venezuela Mirá Ya se pone Venezuela-Argentina Argentina-Venezuela En el fútbol Puede ser que les ganemos No sé en las pizzas Pero yo me tengo mucha fe Oveja negra Ojo, eh Que si viene una nueva Una nueva variedad de pizzas Muy bien Muy bien Muy bien Acá quedó el equipo de beja negra Trabajando Allá está Andrés Está el equipo Ellos dicen que hacen pizza de un kilómetro Yo la hago de cinco y medio No, 55 55 kilómetros Y 250 metros de alto Podemos invitar a la gente Que nos vas a ver el capítulo anterior Más vale Que ahí va a ver Por qué es lo que estamos diciendo Listo ¿Vamos? ¿Arrancamos? Arrancamos Listo Dale, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es la mía? Esta Dale Yo no sé Qué cortar Ya me la vea Vamos a la musa Vale, vos decime Yo no quiero No quiero Gastar material de más ¿Cómo? Me he pedido de Agustín Agustín ¿Cómo? Ahí te las Te parece un tapero Con el coso abajo Ahí te parece No sé Oye, pana Dame la ton Podemos hacer ton Ah, con razón Dígué que hay que poner la espalda Porque estaba la En horno prendido Chabón Te vas a morir Te vas a morir Sí, sí ¿Lo podés poner en cámara rápida? ¿No? No No, realmente Felicito a las chicas Porque incluso Fíjate el calor Que hace acá Impresionante El plano Es una genia Trabajando acá Las chicas Bueno Necesito dos camitas Dos cabas rectangulares ¿Qué? Dos cabas rectangulares ¿Qué? Cuatro, cinco ¿Qué? No, eso es para cortar No, 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 no Sabes, vos, no No, no, 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 no No, no No, no Está pasando Y no tanta salsa A mí me gusta con salsa A mí me gusta con salsa Una pizza sin salsa Es como un cielo sin estrella Es así Mirá, ella Yo sé El coso Ella usa lo otro Es así Son diferentes técnicas Es así Es así No puedo abrir esto ¿Cómo lo abro? Ah, gracias Puedo volar un dron Pero no puedo abrir un tupper ¿Puedes creer? ¿Cómo se nota que no está en la cocina? No No Ah, claro Voy a darle letra para que mi señora después diga ¿Viste? Es verdad La chica no te conoce y ya se dio cuenta Vos no tenés que decir eso No tenés que decir eso ¿Lo editamos? Sí, no, edítalo por favor A mí me gusta así que sea medio fantoche la cosa Mirá, mirá la diferencia, mirá Esto es mucha musa Esto es así, esto es así ¿Qué timbra al horno? No, bueno, pero lo que viene después es una patada al hígado Ahí estamos listos Listo Toma un espacio Acá tenemos uno Ahí está No te equivoces, mirá que la mía está allá abajo ¿Eh? Fíjate Un cosito chero ¿Qué haces? Ahí los huevos fritos ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Ay, las cosas que me hacen así para tener sus pintores Por Dios Bueno, eso Y suscriban a nuestro canal Bueno, te cuento Hemos cambiado un giro un poco Drone El Sur Hay más gente ahora Sí, porque amenacé a muerte un montón de gente No, mentira Hay más gente Drone El Sur va a tu emprendimiento Si vos tenés un emprendimiento acá en Chicoiretti En Neuquén o donde quieras Y querés mostrar Querés ver justamente Después de esta pandemia que nos destrozó a todos Y querés mostrar lo que estás haciendo Llámanos Nosotros vamos Te hacemos el aguante Nos divertimos un rato Y mostrás tu emprendimiento Si de eso se trata Bueno, ¿cómo van los huevos? ¿Los huevos están? Perfecto ¿Viste? Ya las papitas atadas Impensinantes La belleza No, no voy a apresar Pero no sé si por el mismo ¿Sabes lo que más me gusta? Que acá hoy en Canegra Tiene todo De primera calidad ¿Viste? Nada de cosas así De segunda marca No le vamos a poner nada La cerveza Te digo que está No, la cerveza es lo Pero me quedo a vivir Ya Andrés me dijo Que me va a hacer una Me va a hacer un cuartito Mirá, mirá Casa esta Casa esta Casa esta Que esto de mí Bueno, siempre en el equipo Hay un payaso, ¿no? Lo vi lo No se tiene que pegar Esto es importantísimo Los huevos no se tienen que pegar ¿Ves? Mirá, yo pensé que no me iban a salir No, la plancha está barra Impresionante La plancha está barra No hay que comer más de dos huevos Porque te patea el hígado Y no hay que comer mucho hígado Porque te patean los huevos Huevos Voy a revisar cómo está mi pizza Porque la compañera acá Me parece que la dejó la de ella quemar Es que la tienda no hay clara La tienda está barra Sí No, no, anda bastante bien A ver que voy a buscar ¿Cómo me resbalo acá? ¿Tiene una pista de patina? Está chico Acá está lo de contra Mirá A ver Yo lo quiero pulir Como veo Muy bien, va No, no Está muy simple Está muy simple Quiero más Vos todavía no le viste Ahora que no encuentro Ahí está No le viste lo que falta No, no Vos no sabés No, no puedo saber La chica, ¿verdad? ¿Quién va a ganar el desafío? Vale, vale ¿Quién va a ganar el desafío? Sí Disculpenme, pero Maestro pisero Francis Malman me enseñó a mí Andrés El desafío lo tuvimos Te hice una pizza Esta es una pizza Que se llama La pizza son risas No sé si te habrás dado cuenta Tiene huevos Tiene morrones Tiene papas fritas Tiene un montón de condimentos Que espero que te guste Probala Yo después probaré De tu cocinera chef Principal Bien Le tengo mucha fe a la mía Así que Bueno Déjame probarla Por favor Picotea un poco Tengo la esperanza Que tal vez Después En algún muro Diga Esta es la pizza de drones del sur Sí Nada, viste Es una pizza Con mucho Mucho cariño Sí Se note a ver Si El huevo como está Se siente No se siente Muy buena O sea Como pisero Sigo manejando drones ¿Tienes o me puedo dedicar a la pizzería? ¿Cómo hago? Yo diría que te podés dedicar a la pizzería también Bien Perfecto O sea que en algún momento En algún digamos Algún franco Alguna cosa Me podés llegar a llamar Necesitas un maestro Necesitas un maestro pizzería? Exacto Exacto No voy a llegar a llamarlo Así que Muy buena No, aparte De todo esto Sí Y la gente yo creo que lo sabe también Cuando vos haces la pizza con amor Se siente Se siente ¿Vos sentís mi amor? Siento tu amor Buenísimo Yo también siento tu amor Porque en cada Después de Quinto vaso de cerveza Que me trajiste Ya no, nos creemos mucho Ya nos creemos Bueno Así que bueno Bueno Buenísimo entonces Bueno Pasé el desafío de la blancura Pasate Pasate el desafío de la blancura Listo Entonces me quedo con la gorra de oveja negra Exacto Y te dejo la gorra de drones del fío Ahí está Perfecto Bueno Y llegamos a la finalización de nuestro programa Tremendo el día de hoy Esta noche Muy bueno Acá en oveja negra Se da como mucho impresionante Celebramos con todos los amigos Que están acá Viendo nuestro canal Musso Te pasaste la cocina Realmente sos un master chef Realmente estuvo muy bueno Agradecerle a la gente de oveja negra A Andrés Y todo su personal Su equipo En realidad de trabajo Que es como una familia Que es la verdad Que es muy buena onda Y aparte meterse en la cocina Con todo el trajín que trae Una noche de De viernes a la noche Donde salieron más de 300 pizza La verdad es que hay que estar metido ahí Molestando Como yo En ese momento En mi desafío Con la mejor onda Y bueno Es espectacular Terminando la noche Y la gente La familia cipoleña Disfrutando de oveja negra Acá en Circunvalación Y Teniente Ibaño Que sería la casa acá Hay un patio muy piola Que podés venir a disfrutarlo Te recuerdo que te suscribas A nuestro canal A Drones del Sur A Drones del Sur Y a Hugo Fritz Exacto Tenés los dos canales En paralelo Pero el más fuerte De nosotros Es Drones del Sur Ahí nos podés encontrar Acá el señor Cruz Ogros Y quien te habla Hugo Fritz Estamos para el próximo programa Por supuesto Y no vamos a olvidarnos De decir Que si sos emprendedor Que si querés Algo para mostrarnos Nos llamás Te publicás por correo Por nuestros canales Y te vamos a visitar Mostramos lo que hacés Mostramos todos tus productos Claro Bueno Y te ayudamos A que en esta pandemia No sea tan difícil Salir adelante Bueno Nos esperamos en el próximo programa Y esto se llama Drones del Sur Chao 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 Chao